Pues, muy contentos estamos de tener esta primera edición del Festival Internacional de Cine en Avándaro, Valle Bravo. Lo tendremos por ahí del 28 al 31 de marzo de 2019. Estamos muy, muy contentos, creo que es una gran noticia para toda la comunidad de Valle Bravo, pero también para toda la comunidad del centro del país, en general, toda la Ciudad de México y alrededores, porque bueno, finalmente Valle Bravo está a una hora y media de la Ciudad de México y creo que esto, finalmente, es una realmente buena noticia para el cine mexicano. ¿Cuántos cortometrajes, largometrajes, cintas en general van a estar transmitiendo? Mira, estamos esperando 45 largometrajes y 90 cortometrajes entre todas las categorías. La verdad es que es un número bastante ambicioso para una primera edición. Sin embargo, tenemos ganas de que el festival arranque fuerte y eso es lo que estamos tratando de proyectar acá. ¿Hay alguna restricción en cuanto a las categorías? Es decir, ¿es totalmente familiar o habrá ciertas restricciones en algunos...? No, fíjate que realmente no hay restricciones. Dentro de las categorías, la única restricción son las categorías. Tenemos la categoría de ficción en largometraje, la categoría de ficción en cortometraje. Tenemos documental corto, documental largo. Tenemos animación en corto, animación en largo. Y tenemos una nueva categoría que le llamamos NATEX, que es naturalismo y exploración documental. También lo tenemos en largo y en corto. Esta última categoría, la verdad, es que estamos dándole mucho interés, porque realmente Valle de Bravo es un lugar que está en el bosque, nos interesa mucho la ecología, nos interesa mucho la aventura, nos interesa mucho la exploración. Entonces, creemos que va a ser una categoría bastante interesante para la comunidad. La monarca es una estatuilla pensada precisamente en la mariposa monarca y que tendrá que ser hecha por manos mexicanas, por artesanos del lugar de Valle de Bravo, de Vándaro. ¿Qué fecha límite tiene la gente que está comprometida para mandar sus proyectos de la monarca? De la monarca. Fíjate, mira, se abre la convocatoria justamente en un par de semanas. Se abre la convocatoria para todos los artistas locales que quieran diseñar esta monarca. Hay algunas restricciones, son muy poquitas. Primero, tiene que ser una... Bueno, justamente que pueda desarrollarse o producirse por manos artesanas mexicanas. Tiene por ahí unas restricciones de tamaño. Si no me recuerdo, creo que son 20 centímetros de altura, por 15 de ancho máximo. Y bueno, pues en realidad lo que estamos buscando es justamente que tome toda esta identidad, ¿no? Que tome realmente a una creatividad o que sea un conjunto de creatividad pues de la zona local, ¿no? En ese caso de Valle de Bravo. Y la verdad es que tenemos artistas increíbles. Tenemos artistas plásticos muy interesantes. Tenemos artistas, tenemos por ejemplo pintores muy buenos en Valle de Bravo. Entonces, bueno, estamos esperando a ver qué surge, pero estamos seguro que va a surgir algo muy interesante. Los curadores, digo, además del curado, que es muy importante ya para el propio festival, los curadores de estas cintas que serán enviadas, ¿quiénes los conforman? Esta es una pregunta, una muy buena pregunta, que no me ven hecha en todo el día. Está compuesto por... Primeramente hay un par de seleccionadores que tienen mucha experiencia. Uno de ellos estuvo inclusive en Canes, ¿no? Pero realmente lo que estamos haciendo es un comité local. Y esto lo estamos haciendo porque realmente estamos dándole el festival a la comunidad de Valle de Bravo. Entonces, sin embargo, tenemos una gran ventaja. Tenemos realmente, no solamente entusiastas, tenemos realmente productores, cineastas, con muy buena trayectoria en Valle de Bravo o con casa de fin de semana. Entonces, justamente en las próximas semanas vamos a dar a conocer, pues en todas las redes sociales y demás, ¿cómo se va a ir conformando este tipo de selección? Porque de hecho ya las inscripciones arrancan el día de mañana 7 de noviembre del 2018, ¿no? Y bueno, pues esperamos ya tener, digamos que perfectamente armado todo el proceso de selección para la próxima semana. Sin duda, hacer un festival pues tiene, conlleva muchísimas cosas, pero creo que una de las situaciones a las que más te enfrentas es la competencia. Así es. Parece ser que las fechas se empalman con algunos otros festivales. ¿Cuál es la expectativa que tienes para esta primera edición? Mira, yo creo que, te voy a decir la verdad, ya sabes, México y el mundo está lleno de festivales, ¿no? Es muy difícil no lograr empatar con algunos, ¿no? Lo que hicimos fue tratar de justamente no empatar con los festivales más importantes del país o con festivales que tuvieran una bandera muy parecida a la nuestra. Porque en realidad de las cosas pasa exactamente lo mismo que cuando tú vas a un cine y decides qué película ver, ¿no? Si tú eres una persona que le gusta el drama, difícilmente vas a entrar a ver a lo mejor una película de mucha acción, ¿no? Una película, no sé, de comedia. Entonces, yo creo que lo importante es no empalmar con otros festivales que tengan un estandarte similar, ¿no? Además del gobierno del Estado y del municipio, ¿con qué más apoyo cuentas? Fíjate que el apoyo principal es privado y eso es una de las grandes ventajas que tenemos en el festival. Y esto te lo comento porque finalmente hay otros festivales que pronto se ven truncos, ¿no? Justamente porque dejan de recibir apoyos gubernamentales. En nuestro caso estamos justamente, bueno, sí, obviamente apoyándonos también del municipio, pero sí estamos apoyándonos de un sector privado que está muy interesado, que están además comprometidos a que sean festivales, en este caso, que sea un festival de largo plazo, ¿no? De hecho, los contratos que se están firmando a nivel patrocinio son contratos no solamente de un año. Y esto nos da la oportunidad realmente de permanecer y sobre todo de buscar a mediano y largo plazo, pues, lograr nuestros objetivos. Hay otros festivales que están peleando mucho con el hecho de sobrevivir el primer año, ¿no? Y entonces dejan a veces detrás, pues, los fundamentos reales del festival. En nuestro caso lo que quisimos fue asegurarnos de que el festival tuviera permanencia por lo menos de tres años, ¿no? Para realmente proyectarlo como lo estamos imaginando. ¿Qué le explicarías a la gente del lugar? El lugar sin duda es enigmático, es bello, es naturaleza, para convencerlos de que vengan a este festival. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo realmente estoy enamorado de Vallebravo, es un lugar que tiene todo. Tiene gente interesante, gente muy amable, calurosa, tiene arte, tiene los mejores lugares para hacer actividades deportivas, ¿no? Tenemos prácticamente todas las actividades que nos podemos imaginar a nivel deportivo, ¿no? Tenemos un lago, tenemos montaña, tenemos escala en roca, tenemos parapente, tenemos bicicleta, caballos, motos. En realidad es un lugar, a nivel turístico, es un lugar realmente atractivo, ¿no? Pero además yo creo que una de las cosas más interesantes es que realmente hay una comunidad que abraza a la gente que nos visita. Es una comunidad interesante y creo que la verdad, ya sea en el festival o cualquier fin de semana, es un lugar que realmente te asegura una estancia muy bonita. Bueno, pues mi nombre es Julián Vázquez, soy director general del Festival Internacional de Cine de Abándalo, Vallebravo y quisiera invitar a todo el público de Atmosferas Magazine a participar o a ir con nosotros al festival en marzo, es del 28 al 31 de marzo de 2019. Y bueno, pues estén muy atentos porque vamos a tener varias festividades previas, fiestas, en fin, va a estar muy divertido.